Con esto damos inicio a nuestra segunda clase, nuestra clase de color y vamos a comenzar por un tema que estoy seguro han escuchado hablar bastante, en su primaria Fijo lo vieron, seguramente se han tomado cursos de artes, de pintura, Fijo lo han visto también en estos cursos y es la teoría del color. La teoría del color en regla general es un grupo de reglas básicas para la mezcla de colores que buscan conseguir un efecto deseado combinando otros colores, entonces no es nueva, fue mencionada por primera vez en los escritos de León Batista en el 435, después por el mismo Leonardo da Vinci, Estos dos autores más que todo se basaban en cómo combinar tintes químicos que tenían ellos en ese entonces a su disposición para poder generar otros colores con los cuales poder pintar, más que todo eran óleos con los que ellos pintaban o frescos, bueno en general estaba muy basada la pintura. Sin embargo la teoría del color que vamos a trabajar nosotros en este curso está mucho más dada a la combinación de luz, cómo unimos luz para generar luz con otras características. Esta fue escrita formalmente en el siglo XVIII con Isaac Newton en su tratado de óptica en 1704. Él también tuvo como la primera noción de que eran esos colores primarios, sin embargo estos ya fueron más formalmente detallados hasta una historia mucho más reciente. Entonces los primeros colores primarios, los colores primarios que les enseñaron ustedes en la primaria, es el amarillo, el azul y el rojo, o el R, Y, B. Esos también forman una base, sin embargo esa base no es muy usada hoy en día ya que vamos a ver que no es totalmente ortogonal, si se acuerdan de sus cursos de álgebra lineal. Esta fue la primera propuesta para esos colores básicos, para formar otros colores y fue creado básicamente para modelar la mezcla de pigmentos o pintura. Tenemos dos tipos de síntesis, la síntesis aditiva en la cual partimos del negro y la combinación de colores nos genera el blanco y la síntesis sustractiva en la cual partimos del blanco, por ejemplo una hoja de papel y la combinación de colores nos crea el negro. Noten si ustedes que tiene mucho sentido ya que si trabajamos con luz, la ausencia de luz es negro y la combinación de toda la luz posible que tenemos, en este caso con nuestra base, por lo menos la RGB, nos genera el blanco. Y acá partimos de una hoja en blanco y la combinación de los colores nos va a generar el negro. El espacio de color como tal que se utiliza en una síntesis sustractiva, lo que vemos a la derecha, es el de las impresoras, en la cual partimos de nuestra hoja en blanco y a partir de la impresión con tinta cian, magenta y amarillo obtenemos el negro. Sin embargo, en las impresoras ustedes notarán que utilizamos cuatro cartuchos, un cartucho cian, magenta y amarillo y un cartucho negro, más que todo para ahorrar tinta, ya que si queremos generar el negro, pues no tiene mucho sentido gastar los otros tres colores, simplemente se utiliza el negro. Al fin y al cabo el negro es el color más usado en las impresoras, bueno, de uso común. Bueno, noten ustedes también que acá, entonces tenemos el cian está en este punto, el magenta está en este punto y el amarillo está en este punto. Aquí tenemos un círculo cromático. Noten ustedes que justo al otro extremo, por ejemplo el amarillo, se encuentra el azul, al otro extremo del cian se encuentra el rojo y al otro extremo del magenta se encuentra el verde. Notarán ustedes que estos ángulos de acá son los mismos, entre color y color, que estos ángulos que se generan justo con los opuestos, que este ángulo que está acá y que este ángulo que está acá. Vamos a ver que definitivamente esto no es coincidencia. Este espacio de color, el que pongo con flechas, es un espacio de color sustractivo, sin embargo justo el opuesto sería un espacio de color aditivo. Esto tiene todo el sentido del mundo, sobre todo ahorita que vayamos a ver el por qué de estos espacios. Entonces el que vamos a utilizar en nuestro curso va a ser basado en el CIE de 1931. En realidad esto fue una comisión que generó estos espacios de color. No son solo uno, vamos a ver que CIE de 1931 son por lo menos tres que vamos a trabajar. En realidad son más muy formales, por cierto. Fueron establecidos por la Comisión Internacional de Iluminación en Francia en el año de 1931. Han habido otras comisiones que se han hecho en otros años, inclusive el que se utiliza hoy en día es diferente. Sin embargo, es basado en este. Básicamente lo que hicieron fue generar un poco más de experimentos, dar algo más de estándares, sobre todo con la introducción de la era digital. Pero este sigue siendo el estándar por defecto. Entonces, ya se sabía que el ojo humano tenía tres fotorreceptores. Sin embargo, no había una base concreta para modelar la respuesta en frecuencia, entre comillas, en longitud de onda, de esos fotorreceptores a la luz. Ellos llegaron a la siguiente conclusión. Entonces, tenemos tres conos, ya lo habíamos visto en nuestra presentación anterior. Ellos definieron conos con respuesta en corta, vamos a llamarla S, aquí está S, en media M y en largas longitudes de onda. Se harán cuenta ustedes que este de acá tiene mucho que ver con los azules, este de aquí con los verdes y esta de larga con los rojos. Sin embargo, no da exactamente en esos colores. Simplemente ahí encontraron los picos. Esto nos genera un espacio parecido al SRGB, pero por favor no lo vayan a confundir. Simplemente tiene en cuenta la respuesta de los conos. Tiene en cuenta la respuesta máxima de los conos. Y en dónde se encuentran esos picos para la mayoría de las personas. Esto definitivamente depende de la distribución de los receptores en la retina. Ya les mostraba yo la clase anterior, que conforme nos vamos alejando de la fobia, si esta es la fobia, aquí vamos a tener una alta concentración de puntos y después va a bajar. Lo mismo hacia allá, una alta concentración de puntos y después va a bajar. Estamos ubicados en nuestro ojo, donde aquí estaría, por ejemplo, el cristalino. Aquí estaría la retina. La fobia nos pone acá. Entonces la mayor cantidad de receptores de color están en este punto, en la fobia. Y conforme me alejé, va bajando. Baja y baja la cantidad de fotoreceptores. Justo en la fobia es donde tengo la mayor cantidad. Y ahí, en ese punto, es donde vamos a trabajar, por lo menos para esta presentación. Esta es la sensibilidad espectral, normalizada definitivamente, ya que vamos a ver que para verde es muchísimo mayor la sensibilidad a la luz que para otros colores. Me hago entender. Si yo puedo generar luz, por ejemplo, en esta zona, de acá, si yo puedo generar luz en este pico, o a esta longitud de onda, esa luz es captada por unos sensores S, con una respuesta máxima, pero también es captada por los sensores M y por los sensores L, por estas colas de estas distribuciones muy parecidas a unas gaussianas. Cuando yo les estaba hablando de picos, estamos hablando de esta frecuencia en donde se encuentra. Sin embargo, noten ustedes que parecen gaussianas y tienen colas pesadas. O así es como se denomina este tipo de distribuciones, en las cuales no solamente me interesa el pico, sino también otros valores. Por ejemplo, si yo genero luz a esta longitud de onda, vamos a ver que tanto éxito los S, como los M, como los L. Por lo tanto, la luz que yo veo, en realidad, es una combinación entre la luz captada por nuestros tres sensores de luz. Ellos se dieron cuenta de eso. Nosotros no tenemos un solo sensor de luz para cada longitud de onda, sino tenemos tres con respuestas mixtas en todo el espectro de la luz visita. Vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿cómo hicieron ellos esos experimentos? Ellos tomaron tres lámparas con distribuciones similares a RGB. Ojo que no estamos trabajando exacto en RGB, sino similares. Y les ponen a las personas un color base. Ellos decían, tenemos este color base. Por favor, a partir de perillitas, donde esta perilla parte en cero y llega hasta 100, donde 100 es el 100% de la luz que puede generar esta lámpara. Lo mismo con esta lámpara y lo mismo con esta. Cada una de las tres lámparas sería responsable del RG y el B. Entonces, yo tenía que generar el color base que ellos me daban a partir de estas perillas, aumentándole o disminuyéndole la luz o la cantidad de luz que emitían cada una de estas tres lámparas. Entonces, repetían el experimento con muchísimas personas, sacaban promedio. Me hago entender. Por ejemplo, acá decían, vamos a generar un color este, un azul. Y ese azul verdoso, después de hacer el experimento con muchísimas personas, llegaron a la conclusión de que necesitaba siete partes de la luz roja, 33 partes de esta luz verde de 100 y 39 partes de 100 de esta luz azul, entre comillas. Entonces, ellos llegaban a esta conclusión después de entrevistar muchísimas personas y pedirle a muchísimas personas que generaran este color base con la combinación lineal de estos otros tres. Sin embargo, también llegaron a la siguiente conclusión. Resulta que, vamos a volver a una diapositiva, como una luz en específico, como una luz en específico o una longitud de onda en específico, en realidad excita varios sensores al tiempo, se dieron cuenta de lo siguiente, que puedo expresar aquí matemáticamente. Entonces, ellos tomaban, por ejemplo, este color, el Vibrant Blue Green, o el azul verdoso vibrante, por así decirlo. Y le sumaban 38, o sea, tomaban este color D y a la vez alumbraban con 38 unidades esta lámpara roja. Entonces, le pesaban a la persona este color, este Vibrant Blue Green y 38 unidades de rojo. Digamos que aquí tenemos el Vibrant Blue Green y 38 unidades de rojo. Entonces, las personas llegaron a la conclusión de que podía generar ese color a partir de 42 unidades de verde y 91 unidades de azul. Ellos llegaron a esa conclusión con varios colores, definitivamente no solamente con este. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, que si yo tomo este color llamado Vibrant Blue Green y le resto 38 unidades de rojo, más 42 de verde, más 91 de azul, si yo hago esta operación de acá, puedo llegar a este color. Lo cual, por lo menos matemáticamente tiene mucho sentido, porque simplemente estoy despejando. Aquí le estoy restando a este Vibrant Blue Green el 38 unidades y aquí le estoy restando a través del 38 unidades, que es lo mismo que despejar, y ya. Esto aritméticamente tiene todo el sentido del mundo, pero en luz, yo no puedo tomar una fuente de luz y decir, esta fuente de luz va a chuparle al ambiente, a tomar del ambiente 38 unidades de rojo. Esto de aquí no puede llegar a suceder. Lo cual es raro desde el punto de vista de luz, pero aritmético no. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por la conclusión de que una sola longitud de onda me está excitando diferentes sensores en nuestra retina. O está excitando diferentes sensores en nuestra retina. Por lo tanto, yo puedo generar una luz en específico, o una longitud de onda en específico, a partir de una combinación de una base que per se no es ortogonal. El hecho de que no es ortogonal significa que yo puedo tener más de una solución a un mismo sistema. Este conjunto de funciones, por así llamarlas, no es ortogonal entre sí, por lo tanto no me crea un espacio totalmente ortogonal que tenga una representación única para una ecuación o una sola solución. Entonces, ese es un, entre comillas, problema que tiene nuestra retina. Ya vamos a ver cómo lo solucionar, o cómo lo solucionan desde el punto de vista matemático. Los primarios de la CIE RGB 1931 son fuentes de luz deltas, ellos tomaron estos deltas en estas longitudes de onda. ¿Por qué esas? Simplemente porque les fue fácil en su momento ubicar luces con estas longitudes de onda en específico y poder generarlas. Entonces, la intensidad de estas longitudes de onda, la intensidad de esta luz normalizada se encuentra en estos intervalos. Noten si ustedes lo poquito de azul, lo mucho de verde y lo relativamente medio que tenemos en el rojo. Esto de acá, no coincidencialmente, corresponde también a la percepción humana de la luz. Explico. Si nosotros podemos generar azul con una potencia, verde con cierta potencia y rojo con cierta potencia, y las tres van a ser exactamente las mismas en cuanto a la intensidad lumínica, una persona las va a ver en promedio con esta intensidad. Si yo genero verde con una intensidad de azul, con una intensidad de rojo con una intensidad, una persona la va a ver cuatro veces más grande, la verde, 4.5 veces más grande, que con respecto a una roja, y una azul la va a ver 0.06 veces más pequeña con respecto a la misma intensidad en la luz roja. Nosotros tenemos muchísimos más detectores de luz para verde, y eso se nota a partir de este experimento, del experimento que ellos hicieron. Ellos llegaron a esta conclusión, y esas intensidades se sacan a partir simplemente de la percepción visual que tenemos del color a ciertas longitudes de onda. Sigamos avanzando. Entonces, la respuesta a las cuales ellos encontraron, trabajan de verdad a los conos, sería algo así como esto. O una base, no necesariamente ortogonal, con la cual nosotros podemos representar la luz que nos llega, sería esta base, esta base de funciones que tenemos acá. Esto llegaron, o a estas funciones llegaron a partir de directamente experimentación. Si nosotros queremos generar algún color, tenemos que hallar estas constantes K, que están acá, de tal manera que la suma de estas tres funciones, por cada una de estas, por cada una de estas, la suma de estas tres funciones, por cada una de estas constantes, nos dan el color que nosotros queremos ver, o el color que nosotros queremos modelar. Entonces, notarán ustedes que ya se empieza a poner un poco complejo, y notarán ustedes también que aquí para rojo tengo una intensidad negativa, lo cual en la práctica pues no puede pasar, pero como el hecho de que estas funciones fueron halladas a partir de experimentación, pues definitivamente sí puede llegar a suceder por el efecto que les mostré yo anteriormente, por el hecho de que nuestros conos en el ojo no generan un espacio totalmente ortogonal, ni siquiera ortonormal, para poder trabajar. Entonces, tiene una representación mixta, una misma fuente de luz, puede generar respuestas en diversos sensores de nuestros ojos, y eso al despejar hace que ocurran este tipo de efectos indeseados. Entonces, la solución en su momento, si tenemos acá, decimos para un, el CIEXYZ, que es la solución que se dio en su momento, vamos a ver por aquí, continuamos, el CIEXYZ, que fue la solución que se dio en su momento, está especificado para un ángulo de visión de dos grados, ya lo vamos a explicar muy bien. Entonces, tenemos que X es esa intensidad, por una normalización de X, Y es la misma intensidad, por una normalización de Y, y Z es la misma intensidad, por una normalización en el Z anterior. Tenemos una nueva base, y esa nueva base cumple con lo siguiente, se va a entender mucho mejor en este gráfico. Partimos de nuestro R, G y B anterior, y realizamos una transformación lineal sobre S, R, G y B, de tal manera, que obtenemos una nueva base, donde esta base va a cumplir las siguientes propiedades. Z, si ustedes ven, es muy parecido al azul, noten ustedes que es prácticamente el azul, con un poquito del rojo y otro poquito del verde, aquí y acá, y los otros dos sí pueden ser considerados una combinación. Entonces, vemos acá que X, que sería este, X tiene una gran cantidad de rojo, tiene una gran cantidad de verde, y tiene también algo de azul. O sea, X puede ser considerado como una combinación de los dos, pero G, pero Y, perdón, noten ustedes de la gráfica, como en este plano, en el plano ZX, se encuentra la mayoría del color, pero en este otro, en este eje, en el eje Y, cada vez que yo avanzo sobre este eje, noten como estoy aclarando mi cubo, mi cubo de luz que estoy generando aquí, mi cubo de colores. Entonces, X y Z van a estar relacionados con color, y Y va a estar relacionado con la cantidad de luz que tiene un color en específico. O sea, si lo quieren ver de esa manera, yo puedo definir un color, digamos este, y qué tan claro es ese color, lo voy a definir a partir de qué tanto me muevo en Y. Ese Y, lo vamos a utilizar en muchísimos espacios, y ese Y se conoce como la luminancia. Noten ustedes como Y es mayoritariamente verde. Ahí está. Y eso tiene muchísimo que ver con nuestra respuesta, o nuestra respuesta a darle a la cantidad de luz, o a la cantidad de verdes en la escena, una respuesta muy muy subjetiva, depende del sistema de visión humano, de qué tanta luz tiene un sistema, es qué tanta verde tiene un sistema, o así es como lo vamos nosotros a apreciar. En esa intensidad de, en ese intervalo de longitudes de onda del verde, es donde nosotros apreciamos la luz, y efectivamente, esto va a estar representado, a partir de este espacio de color, XYZ. Vuelvo a repetir, XYZ, tienen que ver con la cantidad de color, y Y, que tiene mucho que ver con el verde, vean ustedes acá, se va a llamar la luminancia. Este espacio de color, es netamente subjetivo, y depende de cómo observamos las personas el color. Si nosotros hicéramos estos experimentos con otro animal, nos daríamos cuenta de que el animal, tiene otras distribuciones de sensores de luz en sus ojos, por lo tanto, estos modelos matemáticos, no serían tan aplicables a ellos. Sin embargo, como les decía, todo nuestro tratamiento de imágenes, está centrado en cómo los humanos ven, pues porque está hecho para humanos, al fin y al cabo. Bueno. Este X, este X y este Z, se harán cuenta ustedes, que no guardan mucha relación con colores como tal, solamente el Z tiene mucho que ver con el azul, pero el X es una combinación de los otros dos, así que, uno puede generar otro espacio, que es de pronto un poco más usado, y tiene muchísimo más sentido, que es el C y E, y noten que ya no estamos trabajando con mayúsculas, ya no es XYZ, sino el C y E XY. El C y E XY también es un espacio un poco más comprimido, nos da una representación de color, matemáticamente más formal, en la cual partimos que X más Y más Z es igual a 1, es un espacio de color normalizado por esto, y esto también hace que si conocemos X y conocemos Y, definitivamente Z ya está resuelto, o sea solamente necesitamos dos de los tres, ya que la primera ecuación que tenemos sería esta, X más Y más Z es igual a 1, por lo tanto, si yo obtengo solamente X y Y, que se encuentran normalizados de esta manera, a partir del espacio de color XYZ, que fue el que les acabé de comentar, obtenemos el tercero, si yo solamente tengo dos, puedo obtener un tercero, X es la normalización del X, del XYZ, sobre la suma de XYZ, y Y es igual a la normalización de Y, sobre la suma de XYZ, Z definitivamente Z sobre la suma de XYZ, se darán cuenta ustedes que a partir de estas dos ecuaciones, y esta obtengo mis tres bases, o puedo espejar mi tercera, puedo espejar Z si tengo X y Y, si lo graficamos, entonces este de aquí sería Z, este de aquí sería X, este de aquí sería Y, como la suma tiene que dar uno, esto siempre nos va a generar vectorcitos, aquí en el puro peor de los casos, que están sobre este eje, ahí, tenemos este, tenemos este otro, esto, siempre se van a encontrar sobre este plano, perdón, que se encuentra K y K, si hacemos una representación, como les decía a ustedes, solamente me interesa tener dos, entonces vamos a obviar Z por ahora, solamente me interesa obtener dos, y vamos a verlo desde este punto de vista, si nos paramos acá, y lo vemos sobre el plano XY, obtenemos esta figura, esta figura de acá, se conoce como un plano de cromaticidad, o Projection Chromaticity Plane, y así es como vamos a definir nosotros los espacios de color, este es de los más completos, este es el espacio, el plano, perdón, el plano de cromaticidad, del espacio XY, en minúscula, anótense, y nos va a servir para definir otros espacios de color, ustedes cuando vean otros espacios de color, siempre los van a ver referidos, a este XY, 1931, noten ustedes como los blancos, se encuentran como en esta zona, no hay una sola definición de blanco, y ahorita los vamos a ver, se encuentran en esta zona, ya les voy a explicar por qué, de pronto un poquito más aquí entre los azules, para alguna fuente de luz, pero los blancos se van a encontrar por acá, conforme yo me vaya acercando a las esquinas, entonces por aquí tenemos rojos, por aquí tenemos azules, y por aquí tenemos verdes, y lo mismo con los otros espacios de color, entonces por aquí tenemos el cian, por aquí está el magenta, y por acá está el amarillo, entonces noten ustedes como generamos algo muy parecido, un círculo cromático, solo que con una forma un tanto extraña, este también se conoce como el de herradura, o el horseshoe, y precisamente ven ustedes que parece una herradura de un caballo, bueno, entonces continuemos, el espacio de color como tal, que vamos a utilizar nosotros en este curso, es el SRGB, está definido por esta norma, la ITRBT709, o también la norma, la REC709, también se conoce de esta manera, así la pueden encontrar, fue publicado en 1996, por un par de empresas, sin embargo hubo más, hubo más en su desarrollo, hubo más empresas involucradas en su desarrollo, porque hubo el Paco y Microsoft, para uso en monitores, impresoras, a partir de, a pesar de que en realidad las impresoras, trabajan en CMYK, se llama magenta, amarillo y negro, hay un estándar para pasar de SRGB a CMYK, a pesar de que este espacio ya vamos a ver, es un poquito más pequeño, en una representación, está basado en esta entrada, ya se los comentaba, de 1990, para televisores de alta definición, que es el ITU este, sin embargo, la versión de monitores, impresoras internet, es la REC709, bueno, la transformación que hay entre XYZ, y RG y B, de SRGB, es esta que está acá, y la transformación inversa es la misma, sin embargo, el espacio de color RGB, que nosotros vamos a trabajar, no puede representar todos los colores vistos por el ojo, si puede representar la mayoría, suena un poquito raro, porque se han dado cuenta ustedes, es que el área que está aquí adentro, de este triángulo, es menor, que el área que está aquí afuera, de toda esta figura geométrica, de herradura, es chistoso también esta imagen, porque, como lo están viendo ustedes, en una pantalla, de computador, este color que está acá, en realidad, yo no lo podría llegar a generar, o todos estos colores, que se encuentran en esta zona, no los puedo llegar yo a generar, con mi pantalla del computador, por eso es raro verlo así, todo lo que está por dentro, por eso, por ejemplo, este color de acá, ustedes dirán, es rojo, bueno, en realidad es rojo, pero es rojo, pero se encuentra por fuera, de los rojos que puedo ver, con mi pantalla, ¿no? Si tiene una pantalla, correctamente calibrada, este de aquí, debería ser verde, o sea, debería ser, cero en R y G, y 255, o la cantidad más alta, de los en verde, lo mismo que con azul, y lo mismo en esta esquina, acá con rojo, y lo que se encuentre, por fuera de este triángulo, ni siquiera lo podía yo representar, por eso, ustedes lo ven con otros colores, o como que aquí, no hay una transición suave, definitivamente, debería existir una transición suave, solo que, les vuelvo a comentar, estos puntos de acá, no los puede representar su pantalla, es algo chistoso, porque igual, utilizamos un monitor, y el monitor no es capaz de representar, todos los colores que están por fuera, bueno, si quieren saber más, entonces, aquí les pongo otras tres referencias, en la presentación, para que por favor las miren, voy a poner algo de tarea, con respecto a esto, la siguiente clase, y viene entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón, y es, ¿qué espacio seleccionar, si, el, si vemos nosotros, que el C y E, X y, es como de lo mejorcito, que tenemos para representar color, porque fue hecho a partir de, una experimentación con humanos, es bastante subjetivo, etc, etc, lo que yo les comentaba, pero pues no es el que se usa en la práctica, en la práctica, se utiliza, o el más utilizado, es este, ese RGB, hay otras alternativas, por ejemplo, está el Adobe, Adobe RGB, de 1998, por ejemplo, se encuentra este, el Profoto RGB, que es más bien reciente, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero, cercano a los 2000, algo, que inclusive puede representar colores por fuera, del espectro visible del humano, lo cual es algo raro, pero pues no puede hacer, estos colores de acá, son negros, muy muy negros, por ejemplo, por acá, son colores con una cromaticidad diferente, y acá está, entonces, por aquí tenemos el espacio de color de las impresoras, que es aún más limitado que el RGB, pero, puede representar colores por fuera, ¿no? Hay algunos que no los va a poder representar, pero otros que sí, por ejemplo, acá, entonces, el tom roll, o la regla del pulgar, como llaman los gringos, el uso de estos espacios, si vamos a utilizar una pantalla de PC, vamos a utilizar un celular, o vamos a utilizar nuestras fotos para subirlas a internet, el estándar por efecto definitivamente va a ser ese RGB, si vamos a utilizar nuestras fotos para impresión profesional, o nuestras imágenes para impresión profesional, si tenemos soporte a Profoto, definitivamente utilizar Profoto, si no, utilizar Adobe RGB, ahorita, más tarde, en nuestra clase, les voy a mostrar, cómo se selecciona esto en una cámara, y cómo se ve eso en la mayoría de editores de fotografía, los demás estándares ya son muy especializados, por ejemplo, con este CMYK, nosotros no nos metemos, no directamente, no es usual, nosotros tenemos una foto en sRGB, o en Adobe RGB, y él ya sabe cómo hacer para representar estos estándares de visión en pantalla, a un estándar que sea imprimible, eso ya se hace interno, y es el trabajo de la impresora, si está correctamente calibrada, ella debería tener estas matrices de transformación ya internas, y simplemente imprimir, para de tal manera que si ustedes ponen su hoja impresa al lado de la pantalla del televisor, deberían ver el mismo color. Bueno, vamos con, en mi opinión, es bastante incomprendido este efecto, espero, espero me lo entiendan de primerazo, y es la temperatura del color, me dirán ustedes, pero por qué carambas, el color tiene temperatura, y yo les digo, definitivamente sí, la temperatura del color, se define, comparando el color de una fuente de luz, notarán ustedes, y voy a pausar acá, cuando yo veo un color, en realidad no es el objeto, el que produce el color, si yo tengo aquí una fuente de luz, que para nosotros va a ser el sol, ahí está el sol, si tenemos una fuente de luz, y esa fuente de luz, está alumbrando algún objeto, digamos está alumbrando acá una señal de pare, entonces aquí dice, bueno de prohibido estacional, entonces aquí tenemos una E, lista, ahí está, digamos una señal de prohibido estacional, y está alumbrando esa señal, el color que nosotros vemos, en realidad, no proviene, de nuestra señal de pare, el color que nosotros vemos, es la reflexión, de la luz del sol, en esa señal de pare, por lo tanto, el color es relativo, definitivamente, y el color es relativo, a la fuente de luz, que nosotros estemos trabajando, entonces, vuelvo otra vez, a poner la definición, la temperatura del color, se define, comparando el color, de una fuente de luz, con el color, de una luz, que emitirá un cuerpo negro, estos cuerpos negros, estamos hablando ahí, de física, así lo llaman, de un cuerpo negro, calentado a una temperatura determinada, o sea, si yo tomo un objeto, que por sí no produce luz, y lo caliento a una temperatura, por ejemplo, de mil grados Kelvin, él va a generar luz, en este espectro, y de ahí para abajo, si yo lo caliento, por ejemplo, a la temperatura del sol, creo que es más o menos, como por acá, seis mil tantos grados Kelvin, aquí no, bueno, un poquito más, me desvío, un poquito más, como por acá en realidad, seis mil tantos grados Kelvin, aquí no adivinan, qué luz genera, es lo que nosotros llamamos, como luz blanca, o la luz solar, y aquí tengo varios ejemplos, entonces, yo lo caliento, por ejemplo, a mil 700 Kelvin, es la luz de una cerilla, aquí les llamamos fósforos, de mil ochocientos cincuenta, tenemos luz de velas, por ejemplo, acá, un poquito más adelante, tenemos las lámparas, estas lámparas, iluminación halógena, que son tres mil Kelvin, muy, muy utilizada, hasta no hace mucho, que uno calentaba una lámpara, un filamento de toxteno, y pues eso era lo que alumbraba, yo crecí con este tipo de luz, a tres mil K, y noten ustedes, qué es lo que llamamos nosotros, iluminación cálida, está aquí, entonces hay un bombillito común y corriente, lámparas de vapores de mercurio, las que utilizan en las calles, luz fluorescente, 5000 K, vemos que es esta de acá, la que tiene algunas luces cálidas, entre comillas, que se utilizan en interiores, tenemos por aquí la de los flash, flashes electrónicos, 5000 a 6000 K, ya empieza a ser más bien blanco, la temperatura del color de la luz pura, en el espacio, 5780 Kelvin, lámpara de xenón, tenemos 6200, luz de día nublado, después de entrar a la atmósfera, noten que suben un poquito, 6500 K, pantalla de televisión, 6500 a 10500 K, esto puede generar un blanco, bastante blanco, por así decirlo, pero ojo, porque en realidad, todos esos son blancos, o bastante claro, en cuanto a comparado con la luz del sol, pueden generar de 6500 K para arriba, y un relámpago, ya vamos a ver, genera muy por encima, de lo que podemos representar nosotros, en nuestro televisor, y es luz que se encuentra, allá en los ultravioletas, o sea, alcanza a generar ultravioletas, y de ahí para abajo, todas las demás longitudes de onda, noten ustedes, como para hacer un equivalente, con la temperatura, en grados Celsius, para pasar de Celsius, a Kelvin, y viceversa, es simplemente sumar o restar, por 273.5 grados, al ser absoluto, entonces vemos que por aquí, estamos como en 700 algo grados, y les dejo a ustedes para pensar, ¿por qué en infrarrojo, por qué las cámaras que llaman infrarrojo, también las denominan cámaras térmicas? Si ven ustedes, si empiezo a bajar, me muevo hacia allá en temperatura, si empiezo a bajar mucho en temperatura, se darán cuenta ustedes, que llego a infrarrojo, si por aquí estamos en ultravioletas, por allá abajo estamos en infrarrojo, y no es coincidencia para nada, que más o menos a las temperaturas, que trabajan las cámaras infrarrojas, de temperatura, entre 0 grados Celsius, y más o menos unos 100 grados Celsius, que es como la temperatura usual, estamos en el infrarrojo lejano, y esas cámaras son capaces de capturar, luz en el infrarrojo lejano, por lo tanto pueden ver la temperatura, simplemente pues porque, es la temperatura que, o es la luz, la luz que irradian los objetos, o la temperatura del color, de la luz, que irradian los objetos, a las temperaturas ambiente, por eso son cámaras infrarrojas, por eso están bajas, a esas longitudes tan bajitas, notense que si por acá está el rojo, el infrarrojo está mucho más allá, y el infrarrojo lejano está aún más allá, y es el que ven esas cámaras, bueno, esta es una foto bastante chévere, aquí hay cuatro relámpagos, casi cinco, por aquí hay uno, aquí hay como una diflocación de otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y aquí hay otro, tomada desde, desde la terraza de nuestro edificio viejo de ingeniería, de la antigua, y noten ustedes que es una cámara en infrarrojo, esta cámara usualmente no ve nada, está siempre oscura, pero, como estamos viendo hacia afuera, alcanza a ver algo de la luz solar, perdón, de la ultravioleta, de la luz solar, pero los relámpagos se notan muchísimo, esos producen pulsos en ultravioleta bastante grandes, que se pueden capturar con nuestra cámara, es una cámara ultravioleta, en infrarrojo, ultravioleta, avancemos un poco más, esta temperatura de color, nos sirve para definir el blanco, de la escena, aquí tenemos una foto de, este es uno de los robots de Marte, no me acuerdo exactamente cuál, se me olvidó ahorita, donde en la izquierda, aquí tenemos el color sin procesar, o sea, esto es lo que captura el sensor directamente, en la imagen central, utilizamos un patrón calibrado, o sea, le mostramos a la cámara, cuál es el blanco, y cómo se ve con esa iluminación, y el resto, se compensa a ese blanco, y vamos a ver cómo, utilizando esos patroncitos, entonces, yo ya sé que algún objeto en escena, debería ser blanco, o sea, debería tener toda la magnitud posible en rojo, toda la magnitud posible en verde, toda la magnitud posible en azul, yo ya puedo normalizar todo, a ese blanco, y acá, es un balance de blancos, algo falso, y es que, yo asumía que alguno de los objetos en escena, yo puedo asumir que algunos objetos en escena, es blanco, por ejemplo, bien sea aquí, el cielo, o bien sea, por ejemplo, esta roca acá, entonces, si yo asumo que esto es blanco, yo puedo mover todo mi cubito de RGB, y decir que, si esto es R, G, y B, si mi blanco debería estar acá, yo puedo hacer, o enlongar todos los demás colores, o ese cubo que se me genera, en estas tres dimensiones, enlongarlo de tal manera, ahí está, de tal manera que mi blanco, quede, no en el punto donde estaba antes, sino en el punto donde yo quiero que esté, donde ese punto donde yo quiero que esté, pues, lo puedo hallar, de manera artificial, entonces, aquí vemos como, este punto de aquí es blanco, este punto de aquí es blanco, lo mismo con este, en todas las imágenes, y yo lo puedo cambiar, dependiendo de la iluminación, estas son patrones de calibración de color, yo puedo utilizar patrones de calibración de color, para que bajo distintas luces, entonces, por ejemplo, aquí tenemos luz neutral, seguramente lo hacen con algún flash, o con alguna iluminación, ya lo vamos a ver, se los voy a dejar de tarea, de 65, entonces, aquí abajo dice, esta es la de por defecto, esta de aquí es luz cálida, nublado, luz fría, y lámpara de tuxten, entonces, no dice que en todos el blanco es blanco, si, el patrón de color se ve más o menos similar, pero, la cara de la muchacha cambia, definitivamente, porque la luz cambió en todos, nosotros somos muy sensibles a estos cambios, noten como también cambia el fondo, aquí es negro, mientras que aquí es más sepia, y aquí de pronto es un poco más café, y aquí de pronto es un poco más gris, y aquí definitivamente es azul, si, y aquí también es gris, entonces, noten como cambia, dependiendo de la iluminación, de las condiciones de iluminación, noten como cambia la percepción de color, la percepción de color, vuelvo a repetir, depende exclusivamente, de la temperatura del color, de la luz, con el cual nosotros estamos iluminando nuestra escena, así que, otro parámetro más, del cual puede depender el color, bueno, vamos a ver otros espacios, otro par de espacios que también son bastante utilizados, el YCRCB, este Y es el mismo Y que nosotros ya hablamos, del XYZ, este no es un espacio de color absoluto, sino es una forma de codificar la información de RGB, más precisamente de ese RGB, Y se va a conocer como la luminancia, igual, se sigue siendo el mismo Y del XYZ, y CR y CB, se conocen como las culminancias diferenciales de rojos, el CR, y de azules, el CB, se alcanza a notar de la ecuación, ven ustedes que acá, CB y CR, son diferenciales, esto es un intervalo de 0 a 255 a 8B, de 8B, entonces tomamos la mitad, 128 menos, una diferencia entre una gran cantidad de, en este caso azules, porque es la combinancia de azules y rojos, aquí, porque es la combinancia de rojos, y Y es una transformación muy parecida, donde le da mucho más peso a los verdes, ahí está, entonces obviamente, por lo que ya les comentaba, la mayoría de la percepción de la luminancia de nosotros, viene de los verdes, entonces de ahí está, así es como se verían, si uno los quiere representar en RGB, con imágenes estandarizadas, entonces aquí tenemos una imagen cualquiera, ojo que esto puede estar en cualquier espacio color, aquí estoy viendo esta imagen, digamos que está en RGB, y si yo le aplico esa transformación, entonces genero luminancia, crominancias diferenciales de azules, y combinancias diferenciales de rojos, ahí está, notense que aquí está mezclado, todo es verde en estos dos, tener algo muy luminoso en rojos, entonces aquí lo vemos como rojo, tener algo muy luminoso en verdes, por ejemplo aquí vemos el pasto, lo vemos también en los verdes, eso es un falso color, así que no es que se vean exactamente así, no los podemos ver, porque está en un espacio, diferente al que nosotros percibimos, pero se vería algo así como esto, altos tonos en verdes donde hay verde, altos tonos en rojos donde hay rojos, por ejemplo la casa, y por ejemplo el pasto, y los azules, bajos tonos en azules donde hay azules, por ejemplo aquí en el cielo, por ejemplo acá, bueno si verdes, si no, no se alcanzaría a ver más, aquí tenemos verdes en la parte baja también, pero no se alcanzaría a ver más, y tenemos otro espacio de color, que es el HSV, que otra vez, formalmente no son espacios de colores absolutos, son formas de presentar la información de RGB, más precisamente de SRGB, que usualmente se conoce como RGB normal, donde el H es el tono, miren que el tono tiene mucho que ver con ese círculo cromático, el H lo vamos a dar en ángulo, se refiere a la frecuencia dominante del color, dentro del espectro visible, y el círculo cromático, entonces aquí tenemos cian, magenta, etcétera, rojos, etcétera, 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 bueno, ese, tenemos la saturación, donde la saturación de color me dice, que tanta cantidad de color, o que tan puro es ese color, partiendo desde el negro, o desde la ausencia de colores, o negros puros, o grises puros, o blancos puros, y B es el valor, o la intensidad de luz en el color, entonces, donde si yo tengo un valor pequeño en B, estoy en negro, si yo tengo un valor alto en B, estoy en blancos, necesito los tres, por ejemplo, un color que se encuentre por acá, va a estar dado hacia los rojos, tiene un valor medio de saturación, y tiene un valor medio de valor, es un espacio bastante útil, para segmentar colores, ya que los colores, van a estar en una única representación, y la representación del color, va a estar dada por el color dominante, en el color que nosotros estamos viendo, sin tener en cuenta su saturación, o sea, que tan puro es, y sin tener en cuenta su valor, yo puedo separar un color por color, este es un espacio bastante útil, cuando vayamos a ver, umbralización, la representación de este HSB, digital, en la mayoría de software, no todos, pero algunos, más que todos los basados en OpenCB, tenemos, el valor, es el máximo, entre el RG y el B, nótense que esta, esta transformación de acá, es, es bastante no lineal, no, es difícil devolverse, entonces tenemos, el valor, es el máximo, entre el RG y el B, la saturación, es el valor, menos el mínimo, del RG y B, sobre B, si el valor es distinto de cero, o cero, si es igual a cero, o sea, si estamos en negro, pues nada, sigue siendo negro, tanto B como S, y H, entonces tenemos esta división, es 60, dividido G, menos B sobre S, B menos B sobre S, si B es igual a R, H, es 120, más 60, por B menos R, sobre S, si B, o sea, si el valor, si el máximo era G, y 240, más 60, por R, menos G sobre S, si el valor, si el máximo, era B, entonces, ya vemos que, devolverse, el devolverse es un lío, ¿no? Devolverse es un lío, pero igual se puede, se puede uno devolver, o hacer alguna, alguna operación para devolver, pero también depende de condicionales, y no es tan, no es tan sencilla, no es una matriz, como los espacios anteriores. Bueno, este valor de acá, también tiene otro problemita, y es que, cuando ustedes lo van a ver representado, en realidad, como nosotros estamos codificando, estos números, en números, de 8 bit, entonces, y esta escala de acá, está en grados, iría de 0 a 360, bueno, de 0 a 359, en realidad, 0 es el mismo, 360 a 359, en realidad, no se representa así, porque no nos cabe, 360 a 359, en 255 posiciones, en realidad, uno toma esto, lo divide en 2, y lo representa, de 0 a, a 179, a 180, por así decirlo, de 1 grado, a 180 grados, entonces, ojo, porque esta escala, está, está, está normalizado, o si lo quieren ver así, dividen el círculo, de 360 en 2, entonces, donde el mínimo es 0, y el máximo es 180, que es el mismo 0, que es el mismo rojo, empieza acá en los rojos, entonces, hay que tener cuidado, con esta escala, porque nunca van a encontrar, 360, perdón, siempre lo van a encontrar, es dividido 2, entonces, deben tener en cuenta eso, eso, en la mayoría de espacios, que utiliza 24 bit, para su representación, o tres canales de 8 bit, bueno, ya casi terminamos, entonces, vamos a ver a continuación, la composición digital, de una imagen, eso ya lo vamos a hacer, en nuestro, en nuestra clase, ya formal, conmigo, de manera presencial, vamos a ver, que la imagen, está compuesta, en un lenguaje binario, ya les he estado, como dando tiritos, de cómo se representa, esa imagen, ya les comenté, que definitivamente, va a ser un número, de 8 bit por canal, modo bitmap, o monocromático, lo vamos a llamar, como imagen, de un solo bit, donde 0 significa negro, y 1 significa blanco, o la cantidad mínima de luz, y la cantidad máxima de luz, vamos a también, trabajar imágenes, en escala de grises, o imágenes monocromáticas, de 8 bit, donde 0 significa, ausencia total de luz, y 255 significa, la mayor cantidad de luz posible, en un píxel, y es la primera vez, que vamos a trabajar, con esta definición, sin embargo, usted yo creo que ya, más o menos la intuye, y una imagen, va a ser una matriz, y un valor, o un píxel, en esa matriz, o un valor de esa matriz, va a estar dado, por la cantidad de luminancia, que tiene, en cierto canal en específico, o la radiancia, que tiene cierto canal específico, perdón, y va a estar dado, por un valor de 8 bit, de 0 a 255, o un valor flotante, de 0 a 1, donde 0 significa, que no hay luz, y 255 o 1, o el máximo, significa que tiene, toda la luz posible, para ese canal, si yo tengo solamente, un canal, pues lo llamo, un modo cromático, porque está en escala de grises, va a haber modos, de color indexado, después vamos a ver, que es esto, lo utilizan mucho, las imágenes GIF, modo de color RGB, de 24 bit, que son, 3 por 8 canales, 3 canales, perdón, por 8 bit, al revés, que se conoce, como el modo, de bitmap, o de mapa de bit, o modo monocromático, también, de un bit, ustedes pueden encontrar, estas imágenes de luz, de las dos maneras, en las cuales, representan, con 0 el negro, y con 255 el blanco, pero no hay valores intermedios, igual siguen siendo, imágenes, monocromáticas, pero no tienen en cuenta, valores intermedios, van a encontrar, todas esas, ya para terminar, entonces, ahora vamos a, entrar en detalle, que es el pixel, ahorita que, vayamos a nuestra clase, síncrona, y vamos a trabajar, sobre los valores de pixel, como tal, representar las imágenes, a partir de sus canales, y, trabajar con los píxeles, de las imágenes, pues para hacer toda la magia, que hacemos en este curso, tarea, entonces, la tarea es para el teleno virtual, antes de la siguiente clase, va a ser escrito a mano, escaneado, y de forma individual, yo sé, bastante espelero, pero pues, así es la vida, escaneado, y de forma individual, la respuesta a los siguientes puntos, primero, cuáles son los tipos de guardado, de formatos de guardado, más comunes, en las imágenes digitales, definitivamente está el JPEG, definitivamente está el PNG, definitivamente está el BMP, y quiero que me encuentren más, GIF, ahí está, quiero que de estos, me expliquen por lo menos, cuatro tipos de formato, pero de esos cuatro, solamente uno de estos, entonces, no quiero que se queden solamente, con estos cuatro, que les di yo, o sea, búsquenme por lo menos otros tres, que es el tal TIF, si, busquen otros, que otros tipos de formatos, de guardado de imágenes hay, incluyanme una tablita, por lo menos la extensión usada, que algoritmo de compresión, si es que maneja compresión, utiliza, cuál es el algoritmo de compresión, del BMP, si es que tiene, de JPG, si es que tiene, del PNG, si es que tiene, del GIF, si es que tiene, quiero que lo busquen, métanse a la página de Wikipedia, después miren los estándares, cómo son, y las características generales, por ejemplo, ustedes me dicen, no, el JPG sirve para comprimir, pero utiliza transformada coseno, y etcétera, etcétera, pero puede llegar a tener muchos artefactos de compresión, el PNG utiliza compresión con pérdida, sin pérdida, etcétera, el BMP no utiliza compresión, el GIF utiliza una codificación un tanto rara, pero la compresión es más bien mala, porque utiliza descompresión sin pérdida, etcétera, quiero que ustedes lo busquen, quiero que busquen esto, que es el CIE iluminante estándar D65, y quiero que me busquen, que otros blancos existen, por ejemplo, que me busquen, cómo se referencia el del flash, cómo se referencian otros blancos, y quiero que se averigüen, cuál es la temperatura del color del bombillo, que están utilizando ustedes, en este momento, en donde están viendo este video, en su estudio, espero no estén en el baño, no, sería esa la tarea, y pues con eso ya terminamos, muchísimas gracias, y nos vemos en clase.